La provincia de Scioli, o sea yo, por un lado, en primer lugar, con la medida puntual, acuerdo, o puedo acordar y qué sé yo. Yo pienso que el gobierno de la provincia de Scioli ha sido, francamente, un destructor de la escuela pública, el éxodo que se ha producido en la escuela pública, y que ahora lo que va a hacer es romper el termómetro. Un termómetro malo, porque ponerle a un chico de 6 años, en realidad lo que podría haber hecho es igualar las oportunidades, creando jardines, porque la gran diferencia que sea el primer grado entre los que tienen 3 años de escolaridad en jardín, o en preescolar, o en jardín materno, hay los que tienen un año, no tienen nada, y acceden directamente al primer grado, que vienen absolutamente... No, bueno, pero hay algunos que tienen más la obligatoriedad, y bueno, lo que ha sido, digamos, la política educativa, lo que da cuenta, digamos, el éxodo de la educación pública en la provincia. Entonces yo no le creo, y no creo que sea una medida que no le cuesta poco, y lo quiero decir porque además Scioli, con Scioli estamos jugando como el principal candidato del kirchnerismo, digo, no me jodan, si esa es la política, no le veo. Después, la verdad que repudio lo que dijo Hohmann, que estaba acá, pero lo repudio por mí, por una cosa miserable propia, es que yo me paso 40 años padeciendo, sufriendo, lo que hemos pasado todos, los 40 años de vida adulta, militante, qué sé yo, tratando de hacerme el boludo con el genocidio que se ha hecho de los palestinos. Entonces, por suerte, cada tanto hay un asesinato en masa, 2.000, 3.000 a veces, 7.000, 8.000, alguna cosa así, y después les digo, lo comentaba Horacio, siempre les digo, después pasa, yo sé que pasa, y por un tiempo nos podemos hacerlo boludo, y ahora yo estaba en un momento de hibernación, o sea, ya había pasado, como se dice, triunfó la paz, triunfó la paz, queda toda una cantidad de huérfones, triunfó la paz, como triunfó la paz, tenemos un tiempo para no hablar del tema, y viene Hohmann a traernos de nuevo el recuerdo de estos, que no sé por qué le agarró hoy. Le quería agradecer que cuando dijo por qué alguien tiene las posiciones como las mías, que se paró, estaba esperando que le dijeran, pero le agradezco que no dijo que eran por antisemitas, porque dijo por fortalezas ideológicas, mal comprendidas, por cosas que no sé, bueno, no dijo que no eran antisemitas. Yo lo invito a que él explique lo que no explica, explique que a comienzos del siglo XX había 10.000 judíos en Palestina que vivían pacíficamente, con 800.000 palestinos, y que en el año 14, 114 años después, el mayor, uno de los estados más poderosos, ahí montados, que me explique, digamos, esa la guerra de liberación contra el imperialismo inglés, si no fue el imperialismo inglés el que habilitó la llegada, a partir del año 14, la declaración Balfour y todo eso, si no fue el imperialismo inglés después que la pretendió bajarla para que los árabes no se pasaban masivamente en un momento de la guerra del nazismo, que me diga si es cierto o no que el Estado de Israel se creó como el único Estado del mundo, que se creó como mayoría de población extranjera, no nacida en ese lugar, y punto. Yo soy partidario de un Estado único, donde judíos y palestinos vivan con felicidad, eso es lo que hicieron también grandes pensadores judíos como Ana Arendt, como Martin Bucher, como muchos otros, pienso eso, pienso que finalmente la cocina de dos estados va a ser cuando los palestinos le van a dar un camión de bomberos, como ya dije alguna vez acá, y ese va a ser su ejército, van a ser 20 palestinos con un camión de bomberos, le van a poner una banderita, le van a decir este es el Estado y ahora se consiguió la paz. Finalmente triunfó la paz, dos estados. Bueno, nada más, creo que esa es la explicación que hay que dar. Bueno, nosotros que hablamos de la colonización de América Latina, de los pueblos originarios, alguien tiene que decir qué pasó cuando se produce el Congreso de Basilea, el Teodóquer, eran esas cantidades judíos y se decía, por razones que uno puede explicar, por razones del asqueroso antisemitismo, del capitalismo europeo, que finalmente se sacó la cuestión de encima después de haber hecho el horror del holocausto, del cual fueron cómplices todos, incluida el avión soviética que él dio, como testimonio del avión soviética, la misma avión soviética de Stalin, del cual muchos de acá forman parte, yo no, jamás adhería a esa mierda. Hizo también prórons y persecuciones antijudías y persecución de médicos judíos y persecución de militares judíos, que habían sido judíos bocheviques, que habían sido la gloria, la flor y nata de la revolución. Bueno, ellos mismos acordaron al final de la guerra la creación del Estado. Por supuesto, no fue solamente Estados Unidos. Bien, ahora voy a decir lo que quería decir. Bueno, rápidamente, la situación mundial está horrible, como bien dijo Lido, pero nosotros en las naciones judías estamos en una votación histórica, es una maravilla ver ese mapa pintado, ese mapa pintado que tuvo alguien matando Guillermo, donde la mayoría del mundo, digamos, y de América Latina, con la sola denserción de México, de México, teniéndose en México, teniéndose, pero digamos, es eso, o sea, y eso lo hace la República Argentina, lo hace su dirección política, lo hizo Cristina Cristina. Los poderes internos están confabulados, son poderosos, tienen los medios, tienen toda la guita y qué sé yo, pero nosotros acabamos de votar, la ley de manejo soberano de la deuda, estamos votando la ley de control y de beneficio para el consumidor y de abastecimiento y vamos a seguir peleando. Los poderosos dicen que en diciembre va a ser un diciembre caliente, Barrio Nuevo amenaza con movilizaciones, con sangre, etc. Nadie que esté seguro, nadie que esté seguro hace eso o amenaza eso. Si alguien estuviera seguro de que el cambio lo tienen garantizado para el año que viene, estarían diciendo, tranquilo muchachos, que ya llegamos, dejemos que estos se bajan o que se quemen solos. Bien, este gobierno sigue haciendo políticas inclusivas, ha incorporado como obligatorio ahora el jardín de cuatro años, es una política inmensa porque es darle, o sea, esas son las políticas de igualación, no de sacar el uno, que tampoco está mal, lo hace este gobierno, uno lo toma como medida y después, como hace este gobierno, le da los medios, le da el dinero, le da los docentes, le da la formación, etc. Y eso lo está haciendo. Otra cosa que pasa es que incorpora a los últimos jubilados, a los últimos que en la República Argentina vamos a hacer el país, el mundo, el mundo, con la mayor tasa de cobertura social. No hay otro país en el mundo como en la Argentina. Y eso lo estamos haciendo. No desconozco todo lo que hay, no hay que desconocer, la inflación, el dólar, el interior de los términos de cambio, todo eso, pero estamos acá parados, estamos extendiendo el servicio ferroviario de la mejor manera, como se puede, tarde, seguramente. ¿Por qué no lo hicimos en siete años, cinco años? ¿Por qué no tuvimos acá? No lo sé, no me lo puedo responder, pero el asunto es que este gobierno va a terminar dejando un ferrocarril renovado, en marcha. Eso es redistribución del ingreso, eso es mejora de la calidad de vida. La presidenta es la señora de la vanguardia, es la señora de la iniciativa política, ahora va a la nación de su vida y el Papa le ha mandado la invitación a que la visite. ¿Quién apoya a quién? Él apoya a quién. Lo dejo ahí, no me quiero agrandar, pero digo, o sea, esa señora que va a la nación de su vida va a ver a un señor que está ahí, que intentó una política de paz en Medio Oriente, que le respondieron con 3.000 cadáveres, ¿cierto? Y que es poco lo que por ahora es cierto. Y el discurso de Cristina no viene a partir del Papa, el discurso de Cristina viene desde antes, es un discurso que tiene un kirchnerismo, el discurso de autonomía, de reivindicación de la condición humana, de reivindicación de la autonomía de los países, etc. Y ahí seguimos. El otro día se habló acá, insólitamente, digamos, de rebajar de alguna manera el nivel de las cartas, de hacer... Alguna vez yo pensé que no lo íbamos a escuchar, pero alguna vez acaso no se dijo que nosotros teníamos que hacer cartas como para que la señora en la cola del supermercado, el voto, la pudiera leer mientras espera que la tienda el cajero. Sí, bueno. Yo creo que... Y hacer una carta que la pueda repartir el movimiento Evita, etc. Bueno, yo claramente posturo que no. Nosotros tenemos que intervenir ahora en la política. La parte que a nosotros nos corresponde, hay una parte que hace bien el movimiento Evita y que hace bien la cámpora, trabajando en los barrios, y yo lo hacen bien, que hacen bien las organizaciones sociales. En esa parte nosotros, si días humanos son trabajos que no hacemos, que no sabemos, que hasta por edad no podemos hacer, y que yo... Nosotros tenemos que dar un combate por la clase media. Lo que está en disputa hoy es la clase media. Y hablar de clase media es hablar de los asalariados. Es decir, de todos los asalariados, de gran parte de los asalariados, y de muchos de los asalariados que son asalariados porque ha habido 10 años de kirchnerismo y que no lo saben, o que se olvidan, o que, como dijo alguien, han perdido la memoria. Eso yo creo que es. Y entonces nosotros tenemos que hacer una carta como la que hemos hecho anteriormente. Una carta dirigida a la inteligencia, al corazón y a la inteligencia, tratando de convencer y tratando de ganar a esa gente y de explicarle por qué la pérdida de un proyecto como este implica una pérdida en sus propias vidas, en la vida de sus hijos, en la vida de este país. Esa cosa que a nosotros se nos hace tan racional, tan... Tenemos que encontrar las palabras para que llegue a la gente. Nosotros estamos perdiendo esa batalla de una forma miserable. Estamos perdiendo, por ejemplo, todas las universidades. ¿Alguien puede creer que en un país donde ha habido la mayor inversión educativa, donde se han construido, es decir, la universidad, la que está ganando el PROM y el peor sector de la educación cívica radical? O sea, en gran medida, sin costurarme, siempre hay alguna. Las universidades. ¿Eh? Las universidades. Es... Bueno, digo, Digo esos sectores, no sé, seguramente no todos, qué sé yo, pero digo, este... Nosotros tenemos que... Tenemos que... Que hacer algo y decir, yo creo que la... La disputa, lo que está... Hay un sector de la ciudadanía que está fiel, que sigue fiel, que es un piso fuerte de este gobierno y ese otro sector en disputa es un sector... Nosotros no tenemos que... Dirigir a la nación, dirigir a toda la nación, pero pensando que tenemos que... Nuestro lugar de batalla es convencer a esos sectores manipulados por los medios de comunicación que le están dando la espalda al gobierno. E ir por un triunfo del 2015 con los mejores candidatos y seguramente no es la nación. Gracias. Aplausos